Tapa. ¿Qué como? Le voy a contar con estos los chesapos. ¿Qué es eso, eh? Sí, el letío zapo. Los chesapos. Una vez... Es uno de los chesapos, son los... Los chesapos más. Eso lo voy a contar también. Una vez... Bajo el chesapos de una sonda del día, ¿verdad? ¿Por qué los chesapos? Sí. Se va orientando a una carretera. Se estrenó. Y en eso venía una junta vuelve jalando la carretera. Y el señor... La carretera se está viajando el hielo. ya ya está mirando a el viejo claro con la carreta con la carreta aquí dice yo que lo voy a poner de punta no va a pasar la carreta mira los brazos ya sentado a nadie la carreta la carreta la carreta la carreta y los salió todo me quedé en la barriga por detrás la carreta se ve el viejo nada más allí en la carretera no se hicieron nada y el que dio con ese de trompezón para que no pasara la carretera ahí pensó él y y es el costumbre de los sapos de vieja a ver a uno y bueno otro día otro día pasó el señor a pie la carretera y y hasta el sol que había y 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